fíjense a quien le dieron un bañito a quien le dieron un bañito ven ven hoy a quien le dieron un bañito a quien le dieron un bañito ah a quien le dieron un bañito 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 chichi chichi chihuahua You're going to keep running Cheewe Uh oh Toilet time Come Do you want another shower? Or you prefer a bath Are you happy Gigi? Gigi? Un besito ahí Gigi? Gigi? Estas tomadas ahí You're all wet Gigi? 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 Gigi?